Oh mi ángel de la guarda, cuida mi alma y mi cuerpo, ilumina mi mente para que pueda conocer mejor al Señor mi Dios y amarlo con todo el corazón. Vigélame cuando rezo para que no ceda a las distracciones de la vida. Sosténme con tus consejos para vivir como un buen cristiano y ayúdame a cumplir obras de generosidad. Defiéndeme de los engaños del maligno y socórreme durante las tentaciones para que pueda vencer en la lucha contra el mal. Oh mi querido ángel de la guarda, recito esta oración para pedirte que permanezcas siempre a mi lado, y para pedirte que no ceses nunca de ser mi ángel de la guarda, hasta que nos sea llamado al recinto del Señor, donde adoraremos juntos por toda la eternidad a Dios nuestro Señor. Amén. Oración del Santo Padre Pío, al ángel custodio. Interpretación vocal y dirección por Irín y Samir. Reza por mí, mis queridos.